Buenos días a todos. Muchas gracias más una vez por la invitación a la asociación, a todos los organizadores, al equipo de Punt System, a la ciudad de Valencia que siempre nos recibe también. Es un placer estar aquí en las jornadas de UDU cada vez más grandes. Nos da mucho gusto. Estoy con mi compañero Pepe Carrera, venimos de Bruselas, desde la oficina central de UDU. Yo me llamo Gabriel Moraes y aquí voy, vamos a hacer una presentación en la cual vamos a comentar algunos puntos. Empezando por la evolución de UDU, cómo UDU va evolucionando como sistema de gestión, como empresa, como ecosistema a nivel mundial. Todos nosotros sabemos que UDU va creciendo mucho a lo largo de sus últimos años y por supuesto vamos a tener un enfoque especial para España. Y al final vamos a comentar también sobre las novedades de la versión 17, que se puede esperar para la evolución del sistema de UDU en especial, ya considerando que tendremos la nueva versión en el UDU Experience que será lanzada en noviembre en Bélgica también. Igual estarán todos invitados para este evento. Pero empezando con algunos números. Nosotros sabemos que el ecosistema de UDU va creciendo mucho en estos últimos años. Entonces podemos ver que hay un crecimiento importante a nivel de los ingresos en la empresa UDU S.A. que acompañan también el número de empleados. UDU a día de hoy cuenta con más de 3.000 empleados en todo el mundo. Entonces es una diferencia muy grande en comparación, por ejemplo, muchos que están aquí con nosotros hoy ya llevan años y años y años trabajando con UDU cuando UDU tenía muy pocos empleados. Entonces la capacidad que UDU tiene de seguir con la evolución del sistema, de apoyar a las empresas en su transformación digital es muy importante, incluyendo también una red de partners a nivel internacional cada vez más grandes. A día de hoy son más de 5.000 implantadores. Entonces en todo el mundo son más de 5.000 empresas que trabajan con UDU para hacer implantaciones, de apoyar a empresas en la utilización de UDU como su sistema de gestión. Y esto es especial para apoyar, por supuesto, a las personas, los usuarios, los profesionales que todos los días van a entrar en su sistema de gestión y van a ver UDU. Les llamamos los usuarios felices, los happy users. UDU ya tiene 10 millones de usuarios. Y son tontos los profesionales que utilizan la edición community como enterprise. Incluso fue muy interesante el coloquio que tuvimos anteriormente. Entonces algunas empresas efectivamente pueden utilizar la edición community y otras enterprise, pero al final es importante que utilicen UDU. Y de estos 10 millones son más de 780.000 usuarios UDU enterprise. Que eso efectivamente tiene unas licencias de utilización para contar con todas las funcionalidades, todos los módulos de enterprise. El apoyo también directamente de UDU. UDU, como han comentado los compañeros, es interesante tener esa colaboración, esa relación de tres lados entre un implantador, el cliente, UDU también que hace ese seguimiento cercano en conjunto con el partner. Entonces esto es un tema interesante. Son esas empresas también que hacen, que generan ingresos para que UDU como empresa pueda seguir invirtiendo y desarrollando tanto la edición community como la enterprise. Entonces de ahí es la origen de todo el flujo económico que permite que UDU siga creciendo y siga evolucionando el sistema de gestión que todos conocemos en software abierto. Y hay también una parte interesante, un número muy interesante que es de más de 450.000 usuarios utilizan UDU enterprise pero no tienen licencias porque utilizan UDU en la modalidad de one app for free. Una única aplicación no tienen costo de licencias. Entonces la idea es de que estas empresas, estos profesionales puedan tener la primera experiencia con UDU utilizando una única aplicación, por ejemplo, el servicio de asistencia, el helpdesk utiliza mucho, el CRM, la gestión de proyectos o cualquier otra aplicación y no hay necesidad de contratar licencias. Pero es posible, es muy probable que muchos de estos 450.000 usuarios un día tendrán la necesidad de utilizar una otra aplicación para hacer la gestión de otro departamento que quizás van a ser también usuarios enterprise con costo de licencia, se va a generar más ingresos para que se pueda seguir evolucionando en nuevas versiones también como vamos a ver hoy. Y este crecimiento también nos ha dado la condición de UDU de tener una presencia cada vez más internacional con oficinas en todo el mundo. Entonces podemos decir que ya en Bélgica ya son muchos, bueno, una presencia muy fuerte, son cinco oficinas en Bélgica, dos en Estados Unidos, una en México. México, México que tiene una presencia muy fuerte de UDU con más de una centena de implantadores, es uno de los mercados principales de UDU a nivel mundial. Mi querido Brasil también con una nueva oficina, la oficina de Kenia dedicada para el continente africano que tiene también un potencial muy grande. Indonesia, que es una nueva oficina también, el mercado de UDU en Indonesia es muy grande, es un país que tiene una economía muy fuerte, una población muy importante. Australia, Dubai, que es la oficina que más crece dentro de todas, tiene un crecimiento muy grande, apoya a todos los países de la región. Hong Kong da apoyo a toda la región del Pacífico, de Asia. India, también India, que es un centro muy importante para UDU, donde tiene un centro de innovación y desarrollo de UDU, incluso el fundador de UDU, Fabián Pincars, va a pasar muchos meses por ahí directamente con el equipo de India, que trabaja por supuesto con las oficinas centrales de Bélgica en el desarrollo de la nueva versión. Y en Europa, nuevas oficinas en Alemania, en Italia y por supuesto en España, en la ciudad de Valencia. Entonces Valencia ha sido elegida la ciudad para tener una delegación de España. Estamos ahora, en este momento, haciendo todo el proceso de selección y reclutamiento, capacitación, y entrenamiento para que un equipo español pueda dar apoyo directamente a las empresas españolas, a los implantadores españoles desde Valencia. Entonces es un tema también muy importante y poco a poco esta gestión que a día de hoy se hace desde las oficinas centrales de UDU en Bélgica, que es donde Pepe, yo, nuestro compañero Lucas, que está con nosotros aquí hoy, hoy hacemos esta gestión desde Bélgica, pero en el futuro, muy cercano, ya tendremos toda esa gestión hecha directamente de España también. Y un tema también importante es de un cambio en el sistema de licenciamiento. Otro tema que nos han comentado los compañeros en el coloquio. Entonces UDU, después de seis años, fue un periodo largo, el mundo ha cambiado mucho en los últimos seis años, UDU ha decidido hacer un cambio en el proceso de licenciamiento. Entonces las licencias a día de hoy ya no necesitan contratar las aplicaciones, como era en el pasado. Ahora trabajamos únicamente con los usuarios. Y eso hace mucho más económico, en especial para las pequeñas empresas. Es mucho más fácil también hacer la gestión de las licencias, mucho más simple de la comprensión. Y eso ha permitido que UDU tuviera cada vez más empresas que tienen una suscripción con UDU para utilizar la edición Enterprise. Podemos ver a nivel mundial, incluso cómo fue esta evolución en los últimos años. Y podemos ver que en esos últimos meses, después de noviembre del año pasado, cuando tuvimos el UDU Experience, el momento en que se ha anunciado el cambio en las tarifas, cómo se ha explotado el número de nuevas suscripciones. Aquí estamos viendo el número de nuevos clientes Enterprise de UDU. Entonces es un crecimiento muy fuerte y está relacionado con este cambio del sistema de licencias. Que para decir la verdad, esperábamos que tendría una buena aceptación por el mercado de manera general, pero no se esperaba que sería un crecimiento tan rápido y tan fuerte. Entonces podemos esperar también que todos nosotros que trabajamos con UDU, somos muy afortunados de estar en ese sector tecnológico, de tener una perspectiva tan positiva, de que vamos a seguir teniendo nuevos proyectos, muy posible que nuestras empresas van a seguir creciendo, evolucionando, si miramos básicamente estos números. Incluso para tener una idea, el grupo de UDU a nivel mundial en el año pasado, 2022, tuvo un crecimiento a nivel de los ingresos del 57% y solo en el primer trimestre de este año de un 46%. O sea, son números muy importantes y eso desde hace muchos años y podemos no esperar que para el futuro nos seguiremos en este ritmo también. Pero bueno, vemos una visión general de los números a nivel internacional, pero es importante también de pensar, ¿no? ¿Y España? ¿Cómo va evolucionando? ¿Cómo está el mercado de UDU en España? Para esto, Pepe, cuéntanos más. ¿Qué se pasa en España de UDU? Muchas gracias, Gabriel. Yo quería también agradecer a la asociación y a mis compañeros de Punt Sistemas por la invitación. Para mí a nivel personal y profesional, pues la parte que me toca en España, pues estar aquí es un placer. Y nada, como comentaba mi compañero Gabriel, ¿cuál es el impacto que está teniendo este cambio de modelo en España? Como dice, ¿no? No nos esperábamos ese crecimiento tan exponencial que lo podemos ver aquí, ¿no? Con esta métrica. Desde el último cambio de tarifas que se produjo en 2018, ya han pasado cuatro años, pues podemos ver ahí, ¿no? En los seis meses, en mitad del año 2022, se formalizaban un total de 266 contratos, ¿vale? Incluyendo con partners y con venta directa. Y precisamente, pues desde ese cambio en octubre de 2022, pues podemos ver ese crecimiento exponencial, ¿no? Que ha llegado hasta incluso a 225 en un solo mes. También a nivel de partners, ¿no? Pues cada vez hay más empresas interesadas, ¿no? El equipo tanto de Lucas como de Gabriel están ahí para asesorar cómo pueden ser las metodologías a implementar. De hecho, cuando estábamos preparando la presentación, estábamos a 208, la tuvimos que modificar hace unos días, porque ahora hay un total de 213 partners en España. Hablamos de 13... Hola, hola. Ahora. De 13 partners gold, 12 silver, ready y la mayoría de partners learning, ¿no? Que están ahí empezando a entender un poco el ecosistema. Podemos ver que esa distribución está sobre todo centrada en el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia, pero también hay otras comunidades, ¿no? Como el País Vasco, mi tierra Andalucía, Galicia y un poquito por todo el territorio nacional. Aquí quería yo comentar dos aspectos que veo, que bueno, imagino que ya llevará tiempo ocurriendo esto. El primero de todos, ¿no? Hay un total de unos 10 partners que empiezan a colaborar con Odoo SA cada mes, desde los últimos cinco meses. Sobre todo también tiene en cuenta mucho ese cambio de modelo. Y otra cosa que a mí sí me gusta destacar, que lo estoy viendo con algunos de los partners con los que yo colaboro, es esa, digamos, bueno, le podéis llamar como queráis, absorción, joint ventures, agrupación, porque al final nadie es experto en todo. Y yo creo que, bueno, esas agrupaciones de partners, tanto a nivel nacional como internacional, para ayudar en localizaciones en otros países y todo eso, ayuda bastante, ¿vale? Entonces, eso sería ahora mismo la situación a nivel de partners en España. Le voy a dar un poco de brío, porque imagino que aquí estarán la gente con ganas de comer y no vamos muy bien de tiempo, que digamos. Hablamos ahora a nivel de clientes en el territorio nacional. Como comentaba, ¿no? Las comunidades más representadas, pues entre ellas Comunidad de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco y poquito a poco, pues bueno, se va, digamos, profundizando más en todo el territorio. A nivel de crecimiento, en los últimos años ese promedio anual ha sido de en torno a más de 50% y si lo comparamos con los últimos cinco años, pues estamos hablando de que se han multiplicado por un total de siete, ¿no? Si os fijáis en lo que llamamos de 2023, que estamos a mitad del año, ya hay un total de 990 y pico nuevas suscripciones a Enterprise. A nivel de los leads, ¿no?, que se están gestionando con los partners, pues podemos ver que también se ha llegado a multiplicar incluso por el doble desde el año 2021 y se espera una previsión de un torno a unos 760, pero que esto, pues bueno, ya sabemos un poco como lo cambiante que es el mercado y que podría incluso ser un poquito mayor. He cogido una gráfica de Google Trends, de hecho, bueno, hice caso a lo que me comentó José, que le gusta el ver a cinco años vista, pues los cambios que hay y verlo de una forma más a largo plazo. En comparación, pues bueno, con Microsoft Dynamics, con SAP Business One, Holded y Sage, vemos ahí un poco, ¿no?, en esa línea que Sage sí está ahí un poco en la lucha, pero como digo, tú al final sobresale en todos estos años, que eso al final, pues bueno, son buenas noticias para todos. Ya por último, porque intuyo que estar ahí ansioso de ver cuáles son esas nuevas funcionalidades o novedades que ofrece la versión 17, comentar dos aspectos. Obviamente el App Store que hay en Odup, pues cada vez va creciendo más. Hay que también echar un ojo a todo lo que se puede adquirir de ahí, porque no es del todo a veces correcto, pero podemos ver, ¿no?, una de las aplicaciones más descargadas en el App Store es la búsqueda inteligente en tiendas en línea y luego, pues bueno, hablando de los sectores, pues como siempre, ¿no?, el sector retail es el más representado, seguido del sector de fabricación y de las tecnologías de comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, sin más demora, le tomo la palabra a Gabriel, puntualizar que, bueno, nosotros internamente, si no recuerdo mal, vamos a hacer la migración interna a la 16.3, que se asemeja mucho a la versión 17. Entonces, pues bueno, Gabriel nos va a comentar un poco las novedades. Gracias, Pepe. Ya pueden ver que, pues nada, tenemos una situación positiva, pudiera decir, ¿no?, en la cual podremos incluso ver que hay una evolución muy grande del ecosistema de Odoo, los números no juegan a nuestro favor y también tendremos una nueva versión, la versión 17 que será lanzada dentro de algunos meses durante la Odoo Experience. Vamos a ver algunas novedades, ¿no?, considerando cuáles son las prioridades. Entonces, las prioridades del equipo de R&D, de innovación, de Odoo, son tres. Primero, la usabilidad. Curioso que no vino el U, pero un tema principal para Odoo, ya como saben, es de que las personas puedan tener la mejor utilización del sistema, que sea fácil, que sea intuitivo, que podemos trabajar de manera eficiente, que se pueda sacar informes de una manera muy fácil, muy eficiente. Entonces, esto es un punto clave en el cual se considera que es muy importante que Odoo pueda seguir cada vez más de ser un sistema de gestión que es muy completo, que se pueda hacer la gestión de distintos departamentos, pero que también sea de fácil utilización. El user experience, un punto clave para Odoo y la prioridad para la nueva versión 17. Otro punto también muy importante es el rendimiento. Odoo, históricamente, ha sido el sistema de gestión de pymes, de empresas más pequeñas, que tenía una cierta cantidad de datos, pero tampoco tan grandes como las empresas medianas y grandes que eligen trabajar con Odoo a día de hoy. Hay una evolución muy grande en esas empresas que buscan trabajar con Odoo y deben de tener, por supuesto, un sistema con un alto rendimiento, con la capacidad de gestionar muchos datos de manera rápida, eficiente y segura, la performance. Y esto pasa también por la seguridad. La seguridad de los datos es un tema que es muy importante, central para todas las empresas que eligen un sistema de gestión. Entonces, estos son los tres puntos prioritarios de Odoo para la nueva versión 17, la usabilidad, el rendimiento, la seguridad, más todavía de que nuevas funcionalidades o nuevas aplicaciones. Por supuesto, vamos a tener nuevas funcionalidades, nuevas aplicaciones. Por el enfoque es de siempre evolucionar lo que ya existe y dar un salto en la calidad del sistema. Un punto importante también es la interfaz de usuario. Entonces, Odoo pasa por un proceso de cambio a nivel del design, del diseño de Odoo. Van a ser diferentes aplicaciones, incluso podemos ver en nuestra pantalla los diferentes íconos, y supongo que todos nosotros conocemos, cada uno de esos íconos es una aplicación. Entonces, tiene un diseño diferente de Odoo. A ver si podemos ver incluso. Aquí me está cortado, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos ver una base de datos, podemos ver que se ha cambiado mucho el diseño de Odoo, cada uno de los íconos, ¿no? Podemos ver incluso aquí está la aplicación de eventos, que se podría gestionar, por ejemplo, un evento como la jornada. A mí me gusta mucho también el Dark Mode, así como muchos compañeros técnicos, los desarrolladores, también les gusta, ¿no? Entonces, aquí me parece que es muy moderno. Bien interesante cómo se puede gestionar un design mucho más moderno, más limpio. A mí me gusta bastante cómo se pueden hacer las gestiones ahora en la nueva versión, ¿no? 17. Incluso quisiera hacer una evaluación, ¿no? ¿Qué tal? Entre todos, ¿a quién le gusta este nuevo diseño en comparación con lo que teníamos antes? Se pueden levantar la mano, por favor. ¿Quién prefieres la manera que era antes? Bueno, por lo que veo, hay gente que está contenta con el cambio, ¿no? Me alegro. Entonces, el diseño de Odoo va a cambiar, y esto para muchas personas es un tema que tenemos que tener en consideración, porque la actualización de las versiones, ¿no? Es un tema que también es interesante. Es muy difícil para una empresa que quiera mantenerse competitiva de tener un sistema de gestión, ¿no? En una versión antigua. Una empresa, por ejemplo, que sigue trabajando con la versión antigua, una versión, por ejemplo, 12, 13, es mucho menos eficiente de que una empresa que está trabajando ahora, por ejemplo, con la 16, o que va a trabajar con la 17. Entonces, es un tema que es importante de seguir evolucionando, ¿no? Y que también las personas puedan ver esta evolución también a nivel del design, ¿no? Del diseño, lo que se ve delante de sus ojos. Una otra novedad interesante es del punto de ventas, ¿no? En la cual va a ser posible, con el propio móvil, con un QR code, de hacer un autopedido y la preparación. Entonces, muchas empresas de restauración van a ser mucho más eficientes, ¿no? Se va a poder hacer esta gestión de una manera automatizada con Odoo. Otro tema interesante es la parte de ventas, ¿no? Muy a menudo nos llegan contactos a Odoo preguntando sobre catálogo de ventas. Entonces, esto es un tema también que va a evolucionar mucho en la nueva versión 17. Y en la parte de facturación, un tema que es bastante importante, ¿no? Los ingresos que generan nuestras organizaciones va a ser más fácil de gestionar depósitos y pagos antecipados, ¿no? Por ejemplo, una empresa que pueda pagar 50% en este momento, otros 50% dentro de un mes, por ejemplo. Eso va a ser más fácil de gestionar diferentes estructuras de pago. Otro tema que a mí también me gusta mucho son las hojas de cálculo, ¿no? Los spreadsheets. Odoo ya tiene algunas versiones con un spreadsheet, con las hojas de cálculo. Y esto es un cambio enorme, ¿no? En el cual antes las empresas tenían que tener una hoja de cálculo para un departamento, para otro. Eso no era automatizado. No se integraba automáticamente con su base de datos principal. Y podremos compartir hojas de cálculo, ¿no? Esto es un tema también que es muy interesante. A mí personalmente, yo, a mí me gustan mucho las hojas de cálculo. Antes hacía fuera del sistema. Y ahora puedo hacer una evaluación, informes, ¿no? Sobre cómo va evolucionando diferentes gestiones que estamos trabajando en conjunto y compartiendo con los compañeros. Este también es un tema bien interesante. Otra aplicación, esta es una de las más recientes. La aplicación de conocimiento, knowledge, en inglés. Es una aplicación que empezó en la versión 16. Muchos incluso, supongo que, no la conocen por ser tan reciente. Entonces, esta aplicación también avanza en especial para dar conocimiento, para que los procesos sean bien hechos, para que los usuarios, en especial de esas organizaciones más grandes, cuando tengan alguna duda, por ejemplo, sobre cómo va a enviar un presupuesto, gestionar un proyecto, pueda de manera muy fácil, muy rápida y eficiente tener información sobre cómo hacer alguna determinada gestión directamente en la pantalla donde hace esta gestión. Y no de tener que ir, por ejemplo, a una aplicación. Entonces, es un modo transversal muy interesante en el cual recomendaría que tengan mucha atención especial para que contengamos la nueva versión 17. Pero bueno, estas son algunas cuantas novedades que tenemos para la versión 17, pero, por supuesto, son muchas otras que serán presentadas en el lanzamiento de la versión 17 durante el Odoo Experience. Y es una evolución constante que pasa Odoo, como hemos visto, sobre el ecosistema de Odoo, en el cual todos hacemos parte en la asociación, toda la comunidad. Odoo mismo, como empresa Odoo S.A., el crecimiento, la evolución con las nuevas oficinas, la presencia física, con una delegación permanente en Valencia. Entonces, hay toda esta evolución que, por supuesto, pasa también con el sistema en sí mismo, con la nueva versión, la versión 17. Y quisiera hacer una invitación, nuestra presencia en España, cada vez más fuerte, tendremos próximos eventos. Sé que muchas personas aquí vienen, por ejemplo, de Barcelona, estaremos el martes de la próxima semana en Barcelona, el jueves en Bilbao, en julio vamos a estar en Madrid, y luego en octubre otra vez en Valencia y también en Vigo. Entonces, están todos invitados, en la cual vamos a hacer una presentación del Odoo Roadshow, para que puedan también invitar a posibles clientes, a empresas que estén interesadas en Odoo, un sistema de código abierto como es Odoo. Y todos los partners están invitados también para participar del evento. Entonces, pueden contactar con nosotros, con placer, o con nuestros compañeros también de Odoo, para evaluar su participación en estos eventos. Y, por supuesto, más una vez, están invitados también a la Odoo Experience, que va a ser en noviembre del 8, 9 y 10. Quisiera invitar a todos para que ya puedan bloquear en la agenda. Es un momento importante en el cual van a haber diferentes ponencias, hay unas 5 o 6 ponencias al mismo tiempo, ¿no, Pepe? Y se comenta sobre cuáles son las evoluciones de la nueva versión, para que puedan conocer con detalles. Y también les invito a las personas que quieran hacer una ponencia a nivel internacional, en el Odoo Experience, para compartir su experiencia en un determinado proyecto, con un desarrollo, con alguna gestión que creen que sería interesante de compartir para todo el mundo de Odoo, pueden proponer también en la página del Odoo Experience, de hacer una ponencia. Y ahí, pues, espero nos podemos ver en Bélgica, va a ser en Bruselas, este evento, pero por supuesto también tendrá la transmisión en línea. Muy bien, serían esos temas principales, muchas gracias a todos, y a mí personalmente me quedo muy contento de ver a todos en estas Jornadas de Valencia. Gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, ahora en este momento igual también estaremos aquí todo el día. Pepe, yo, mi compañero Lucas, que en especial apoya también a las empresas que desean ser partidas y tener una colaboración con Odoo, generar más negocios en conjunto, aquí está, ahí está Lucas, estamos a disposición. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta ahora. Creo que la gente ya quiere ir para la comida, ¿no? Vamos, gracias. 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 Gracias.